Estas no se la esperaban el Darius con ese can Esos perros que ladraban seguro que llorarán Pues saben que no podrán detenernos fácilmente Seguro lo intentarán pa' cagarla como siempre Que se siente haber perdido ya el respeto de la gente El que es humilde es humilde y el que no pues es ojete Unos lo hacen por billete y otros lo hacemos de cora De la calle pa' la calle desde siempre a toda hora Si ya saben bien que rollo con el perro de la C Y con el tirano de pura rima de caché Par de locos mexicanos de a de veras como B Haciendo puro R.A.P. chingón como DVD ¿Y ahora qué? ¿Tú qué crees? El Ramesa va pa' arriba Son ramos por todo el mundo y eso es lo que nos motiva Viva México cabrones, viva toda la pandilla Larga vida la Minerva desde el Cerro de la Silla Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle ¿Hey? Hey ¿qué voles qué? Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven ¿Qué voles qué? Para los que abren el hocico y nada más tiran ¡Hey! Pues ¿qué voles qué? Pa' que muevan la cabeza con Ramesa! Mira quién viene ¿eh? ¿Qué voles qué? El inflo brilla por sí solo y en equipo brilla más Esto que estamos haciendo nadie lo hizo aquí jamás Nacido en un mundo cholo donde no existe la paz Donde todo el mundo es malo y nadie va por los demás Me depende Zaz, les tumbamos el mandado Haciendo que en el rap pasara lo que nunca había pasado Y hasta más que demostrado, marcamos la nueva era Nadie va a pararlo, háganle como quieran Aquí andamos levantando la bandera del país Diga neta que no hay nada que a mí me haga más feliz A fin de cuentas que todos somos hijos del maíz Aunque parece que algunos ya olvidaron su raíz La pipa tiene hachís, llevo todo el día fumando Y ellos están pidiendo please, siguen lo que estás haciendo Nuestro rap está creciendo y México lo merecía Ni tú, ni yo, ni nadie, lo imagino algún día Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, you all escape Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven, you all escape Para los que abren el hocico y nada más tiran Hey, pues, you all escape Pa' que muevan la cabeza con rap meza, mira a quién viene Me ganda la vida vaga Y todo el que me la hace me la paga Para acá no llegan y prendidos nos apagan Odiosos hagan fila donde dicen no me importa Y aún tan los vale verga que mi éxito no soportan Malagradecido se le llama a los amigos Que están hablando de ti después de que están contigo Porque en un pasado haya sido como haya sido No fueran quienes son de no haberme conocido Hago más pesos que pesas, no que las perras esas Que si no hablan de mí a veces a nadie les interesa Van a enterrarme a mí y no morirán mis rimas Yo encima de la tierra, hoy ya con la tierra encima Deje güey en la tarima, broche de oro con gas Siguen pensando en el coro y ya llegó Navidad Entonces, ¿qué hubo les qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Si preguntan quién fue, diles que sí, que fue ese can Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, you all escape Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven, you all escape Para los que abren el hocico y nada más tiran Hey, pues, you all escape Pa' que muevan la cabeza con razmex a mirar a quién viene You all escape